Camino bien, rumbo a boulevard Camino bien, rumbo a boulevard San Antonio me detengo, un borojo quiero tomar Camino bien, rumbo a boulevard Camino bien, rumbo a boulevard San Antonio me detengo, un borojo quiero tomar Camino bien, rumbo a boulevard Reviso mis bolsillos, me doy cuenta que son rotos Lo explico al frutero, el día se lo flojo Camino bien, rumbo a Boulevard Me detengo en San Antonio, un morocodo quiero tomar Camino bien, rumbo a Boulevard Camino bien, rumbo a Boulevard En San Antonio me detengo, un morocodo quiero tomar En San Antonio me detengo, un morocodo quiero tomar Camino bien, rumbo a Boulevard